¿Cómo es la verdad? Sí ¿Cómo es la verdad? Sí ¿No? ¿No? ¿La comida habla? Yo cuando me quedo hasta las 5, yo pongo 5 y 4 Siempre Sí ¿Y el día? Sí, el día me quiso, porque la comida es la 5 ¿Qué? lo hablo a ver .. ¿Qué? ¡Gracias!